Mis amigos y seguidores de Arquifarándula, les comento que la cantante barranquillera Shakira acabó de publicar en sus redes sociales una historia, en donde nos revela que el 29 de junio será publicada su nueva canción, Copa Vacía, con el también cantante colombiano Manuel Turizo. La canción se estrenará a las 7 pm hora de Colombia. Los seguidores de La Colombiana esperan con ansias esta nueva canción, que seguramente será un hit como los anteriores. La barranquillera desde hace varios meses nos tenían ascuas y hace días publicó una pequeña estrofa de la canción y la acompañó de un video de ella, siendo lo que más le gusta, surfeando las playas de Miami Beach, en donde vive actualmente con sus dos hijos, Milan y Sasa. En apenas 20 segundos de la canción, Shakira deja un par de frases que sus seguidores en las redes sociales han interpretado como claras alusiones al poco tiempo. Siempre estás ocupado con tanto negocio. Estaría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención. Suena el teléfono. Usa tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Habrá que esperar a escuchar la canción completa para ver si, como ocurrió con la mundialmente famosa sección número 53, junto al DJ argentino Bizarrap. También esta es una venganza musical contra su ex. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!